La denuncia, bueno, me fue una... estoy amenazada de muerte, me dieron tremenda paliza en la esquina de mi casa y bueno, me escracharon toda mi casa, o sea, no puedo estar en mi casa, me escracharon la casa con todos insultos queriendo obviamente tapar lo que sucedió, ¿no? Y bueno, no sé, yo lo que pido es que ayude a mi hija porque mi hija en realidad está pasando por un mal momento, no quiere ir al colegio, está mal y necesito que me ayuden con la menor. Esta persona, bueno, no da la cara porque, no sé, es verdad lo que mi hija me dijo, yo no... o sea, sé que obviamente es verdad, es realidad lo que pasó y bueno, lo viví yo con ella el domingo 27 cuando estábamos con mi mamá tomando mate, mi nena salió a la vereda a esperar a su primita y este señor, en una oportunidad la llama, la encierra, me la manosea, le baja el pantalón y ella pudo zafar diciendo de que le venía su primita y él le dijo que bueno, que le iba a dar plata, que no le cuente nada a su mamá porque yo me iba a enojar. Bueno, de ahí qué hago yo, voy y radico la denuncia y todo y ahora tengo todo este problema por decir una verdad de mi hija. ¿No la deja volver a su casa ahora? No, o sea, me escracharon mi casa y dicen que no, no, que no puedo, o sea, obviamente no voy a volver a mi casa por el tema de que no voy a estar viviendo con mis hijas, tengo otra nena de dos años viviendo al lado de un abusador. ¿Y ustedes qué cree que fueron, los vecinos o el mismo hombre que grafitearon la casa, que intentaron prenderla a fuego? Fueron dos o tres personas que obviamente fueron manipuladas por esta gente Cruces y bueno, y después, bueno, todos menores eran, que se juntaron en la esquina de mi casa y me fueron a hacer maldad, obviamente. Escribiendo un montón de barbaridades que ya les digo que no lo soy, porque yo no soy ninguna tranza, ninguna, o sea, no vendo droga, no soy tranza. Me tratan de borracha, me tratan de lo peor, de puta de todo, lo peor que puede existir, pero para poder tapar lo que le hicieron a mi hija, que fue un abuso terrible. ¿Y quién la terminó golpeando usted? A mí me termina golpeando la hija del señor este, me espera, me pega, me deja tirada en la esquina y después venía el otro hijo también del señor este a querer pegar. ¿Con qué le pegaron? Yo no sé, yo sentí un golpe, no sé si fue con una piedra, no sé con qué me pegó, pero quedé ahí lastimada todo por defender a mi hija. Yo lo que quiero decir que no voy a retirar denuncia y que bueno, voy a llegar hasta el último con esto, porque no puede ser que un hombre de 70 años me encierre a mi hija. Mi hija está muy mal ahora, que me la encierre en un garage y me haga lo que quiera, porque mi hija está así sopís, le rompió el jean tanto meterle mano, entonces esto no puede quedar impune.